Bueno, Padre Aguadalupe, nos da mucho gusto estar con ustedes en este momento, con tus papás y padrinos y amigos y hermanos y primos y pues muchos, ¿verdad? Bienvenidos a todos ustedes. Es un momento muy especial y un día muy bonito, ¿verdad? Por fin se puede sentir el otoño afuera. Te doy gracias, Dios mío, porque me has permitido llegar a este día en que celebro mis 15 años y consagrarme nuevamente a ti. Gracias por darme la oportunidad de renovar mi compromiso bautismal. Te doy gracias por mis padres, mis padrinos, mis damas y mis chambelanes y todas las personas que me acompañan en este día tan especial en mi vida. Les pido sus oraciones para que yo viva como buena cristiana. ¡Gracias! Gracias, Dios, por permitirme vivir hasta este día en el que me celebran 15 años de vida. Y para reconsecrarme a ti. Gracias por darme la oportunidad de renewarme mi compromiso de mi compromiso. Estoy agradecido por mis padres, mis godparents, mis mujeres en waiting. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.